Tras de un amoroso lance, himno de esperanza faltó, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza al cáncer. Para que yo alcance diese, a que este grande divino tanto volarme con vino, que en el pistán me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo que le faltó. Mas el amor fue tan alto, que le di a la caza al cáncer. Cuando más alto subía, deslumbró, se ve la vista, y la más fuerte conquista, en oscuro se vecía, mas por ser de amor el lance de un ciego y oscuro saltó. Y fue tan alto, tan alto, que le di a la caza al cáncer. Cuanto más alto llegaba, desde el lance tan subido, tanto más bajo y rendido, y abatido me hallaba. Y abatido me hallaba, dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto, tanto, al cáncer. Que fue tan alto, tan alto, que le di a la caza al cáncer. De una extraña manera, mil vuelos va a ser un muero, porque esperanza de cielo, tanto al cáncer, tanto al cáncer, tanto al cáncer. Pues fui tan alto, tan alto, que le di a la caza al café. Pues fui tan alto, tan alto, que le di a la caza al café. ¡Gracias!